Hola Capricornio, hoy es martes 11 de julio de 2017 y ten cuidado con esas emociones ya que podría ser injusto o injusta a la hora de aclarar puntos con tu pareja o con un amigo. Agudiza tu sentido psíquico ahora que cuentas con el buen impacto de la luna en un signo afín al tuyo, pues recibirás intuiciones más claras y si las atiendes podrías encaminarte directamente al lugar adecuado para ti. Existe una excelente onda astrológica en el sendero del azar y se augura ganancias en loterías y concursos. Lograrás salir muy bien de tus preocupaciones, tanto emocionales como laborales, si actúas con determinación y no te dejas llevar por la tristeza o la depresión. Una persona amiga te dará una grata sorpresa sentimental. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, este martes presenta aspectos muy favorables asociados con los dentistas y los tratamientos bucales. Si estás pensando arreglarte la dentadura o someterte a algún tipo de cirugía en el hospital, aprovecha estas ondas positivas del cosmos. Verás como cuando lo hayas arreglado, te preguntarás por qué lo dejaste pasar tanto tiempo. En el trabajo, se está acercando una etapa muy creativa en tu trabajo, pero al mismo tiempo con ciertos aires de inestabilidad que podrían ponerte algo nervioso o nerviosa pensando que vas a perder tu empleo. No te desanimes, la tormenta pronto se quedará atrás. Y ahora, en el amor, el tránsito de la luna intensa en este día es formidable porque te ayuda a ser muy sensual y profundo en tus relaciones amorosas. Si ibas a hacer algo novedoso, guíate por tus intuiciones, que se encuentran hoy muy acertadas. Y además, disfrutarás de la vida como nunca. No olvides que creamos nuestro destino día a día. Y tú hoy, por muy difíciles que sean las circunstancias que estés viviendo, puedes decidir si ser feliz o continuar en el camino de la amargura. Hasta mañana, Capricornio.